Y en eso han querido insistir los dos directores, Gaisca Oresti y Paula Labordeta, en que es un documental que se ha hecho en Aragón, con dinero de Aragón, con ideas de Aragón y que se ha exportado a toda España, que dicen también es la figura que encarnaba José Antonio Labordeta que difundía la forma de entender Aragón. En eso ha insistido también mucho el presidente Lambán en este acto que, como dices, se está celebrando ahora en la Fundación José Antonio Labordeta porque hasta aquí ha venido el premio Forqué que les entregaban el sábado pasado en Madrid la misma noche que fallecía Eloy Fernández Clemente. Y a su figura también se ha referido el presidente Lambán. Ha insistido en que es una generación que luchó por la democracia, que luchó por el estatuto y ha dicho que Labordeta, sin pretenderlo, se convirtió en icono de esa generación y que difundir su vida en España, difundir con este documental toda su trayectoria es una forma de difundir en el país la forma de entender Aragón. Lucharon fundamentalmente por hacer de Aragón una tierra como la que actualmente es que lucharon por traer el estatuto de autonomía, por traer el autogobierno y de entre todos ellos es obvio que siempre habrá que destacar a José Antonio Labordeta que sin merecerlo, sin creerlo, sin aspirar a ello, estoy absolutamente convencido de que él no tenía esa aspiración, se ha convertido en el icono fundamental de aquella generación, de aquel Aragón. El premio Forqué está ya en la Fundación José Antonio Labordeta. Es algo en lo que se ha insistido mucho en este acto de presentación. Una de las personas que más ha insistido en ello es la viuda de José Antonio Labordeta, Juana Grandes, que dice que trae a un amigo, a Aragón. Claro, traemos a nuestro amigo Forqué y además nacido en el gancho y José Antonio nacido al lado del mercado central, es decir, compañeros de ciudad. Efectivamente, este documental, un punto de partida, aunque me comentaba usted que ese diario inédito de José Antonio apareció mientras ya se estaba rodando el documental. Indiscutiblemente ya se estaba rodando y estaba todo planificado. Y claro, yo tengo siempre mucha ansia de hacer las cosas lo mejor posible y yo buscaba hasta el infinito, a ver fechas, en fin, muchas cosas. Y entonces entre unas libretillas pequeñas de fechas me apareció y digo, y esto no es libretas de fechas, esto es un diario. Y entonces, claro, me lo llevé a casa, porque me lo encontré en la fundación, me lo llevé a casa y bueno, cual fue mi sorpresa al encontrarme esa joya realmente, porque aparte de lo que aparece en el documental es realmente lo más significativo, digamos, de José Antonio, pero es una lección y un recorrido por la historia de Aragón y de España, de los años que duró ese diario, claro. Es un diario que estaba inédito hasta ese momento, con generosidad, la familia lo ha querido compartir con todos los aragoneses y con todos los españoles y como comentaba, es un recordatorio de toda la historia de Aragón, de la historia de España, incluso de la historia de Europa. Claro, porque José Antonio, no hay que olvidar que era un historiador y no era un diario absolutamente crónico, cronológico, hoy, mañana, no, era un poco, o sea, como era él, pero indiscutiblemente se puede hacer un recorrido por los libros que en ese momento se estaban editando, que él los leía, porque hacía siempre un comentario por los hechos históricos, no solamente en España, en Europa y en el mundo, toda Sudamérica, toda su devoción por la literatura latinoamericana, entonces, bueno, realmente es muy bonito porque es historia pura. Muchas gracias, enhorabuena por ese premio Forkey, habrá que estar ahora pendientes de los premios Goya del año que viene para ver si este documental, La Bordeta, un hombre sin más, sigue cosechando éxitos.